Esto queda de decoración, tierra Me cago en la Me cago en la Has fallado, pringado, has fallado Buenos preciosos y preciosas Aquí Selen Survealand Y hoy os traigo Mi nueva casa, a medio construir A medio construir Bueno, me quedo un poco sin materiales Como veis, este es mi solar, me cago en Me cago en, perrilla No me mates, oh Dios mío, yo que te he hecho Yo que te he hecho, perrilla, es porque me matas Bueno, perdonen por ser tan guarra Hablando Bueno, como A ver, la idea aún no está del todo clara ¡Oh! Tengo un caballo Tengo un caballo Oh Dios mío ¿Hola? O sea, aquí hay mucho Bicho ¡Oh, cuántas rupertas! Oh Dios mío Cuántas rupertas hay por el mundo A ver, chiqui, te vas a morir, te vas a morir Te vas a morir, si no muero yo antes Muy bien Tu amigo también va a morir, lo siento Aquí, aquí, esqueletos no Por Dios, tú también vas a morir, hombre Aquí no hay lugar para ti En este mundo Oh Dios mío, oh Dios mío Oh Dios mío, oh Dios mío ¿A dónde ibas tú, melón? O sea, te pones ahí a mirar ahí la nada Bueno, como veis, esta es mi... Hola Habéis visto, eh No ha tocado tecla y de repente ha hecho un hachazo Bueno, como veis, Mel aún no ha construido nada Así que ya le estáis diciendo por Twitter Que construya algo, por Dios Que aquí faltan cosillas Voy a comer, porque aunque sea esto malo Pero bueno Mira que melón, no sé si os habéis fijado Oh Dios mío, esto es una party, Dios mío Bueno, esta es la parte de Shulin, como veis Shulin, me has dejado regalitos Me he manejado esto Me he manejado esto, voy a comer Voy a comer La verdad que no sé qué carajos está intentando hacer Shulin No tengo ni para otra idea No sé si eso es un gato No sé qué es El hecho es que tiene agujeros Tiene aquí como un poco La verdad que no entiendo nada O sea, espero que algún día pueda grabar con ella Y me lo explique Y os lo explique a vosotros Si no habéis visto su vídeo, claro Si no, pues igual en el vídeo lo explica A ver Aquí hay muchos señores Muchos melones estos Así que, Dios mío Mira, he estado desmantelando un poco mi casa O sea, mi antigua choza Porque esto era una choza Y nada, pues simplemente, a ver No sé qué carajos voy a hacer Esto se va afuera A la de ya, me cago en... A ver, pesado No, no, no explotes, no explotes No explotes No explotes, no explotes No, 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 no Explotar caca Explotar caca, explotar caca Muy bien, muy bien Dios mío, qué pesados Son los monstruos Es que no entienden Que no, no, no No, no me llevo bien con ellos Eso es un pollo Con un señor ahí arriba O sea, me va a matar Pero bueno, es que tengo curiosidad ¿Hula? O sea, el zombie este se ha subido al pollo O sea, no, no, no Caca, 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 caca Caca, caca, caca Muy bien Pobre hombre O sea, hasta... Hemos liberado al pollo Hemos salvado la vida de este pollo Así que espero que nos lo agradezca algún día Mira, tenía comida buena, rica, Lina Y me está contaminando con cosas que coméis A ver, aquí tengo lo que va siendo Esto se suponía que era el techo No sé Voy a poner un basurillo aquí Esto era el techo, como veis Iba a ser un techo a dos aguas No estaba acabado de poner O sea, no lo terminé de poner Porque creo... Como veis no tengo las escaleras de roble Creo que es una madera de roble Sí, es como esta Es como esta Lo vamos a cerrar prácticamente Para que las arañas no se cuelen Y ya ir cerrándolo Va a ir todo decorado Pero la decoración la pondré otro día, ¿vale? ¿Qué más os tenía que comentar? Bueno, como sabéis Los lunes y jueves Para los que estáis preguntando por corazón de melón Hago corazón de melón Los martes y viernes hago anticlop Y los viernes hago la ruta de Castiel De corazón de melón Entre semana también Sabéis que subo dos vídeos semanales Pues se irá alternando entre Sims 4 Y lo que va siendo Minecraft Que ya sabéis que me gusta mucho Minecraft Y tengo dos series activas Que es la de Guildsworld Y la de Survealand Y para los que digáis Ay, te van a echar de Survealand Porque has subido otra serie Pues no tiene nada que ver Survealand con Guildsworld Guildsworld es simplemente una serie de mods Hay poquitos mods Pero hay mods Y es más de survival Pero de construcción Es más encarado a construcciones Y la diferencia es que somos chicas Y hay mods O sea que no tiene nada que ver con Survealand Ni para nada Estoy comparando Survealand con Guildsworld No tiene nada que ver para nada Ya, que tonto soy Y esas cosas Así que Los chicos O sea La gente del listilla Que va de En plan Te van a echar de Survealand Pues callaros la boca Porque no me van a echar de Survealand Y bueno Voy a hablaros un poco Aparte de esto De los premios bloggers Así que bueno ¿Qué ha pasado con los premios bloggers? Hemos llegado Los primeros En la categoría de Entrenamiento Digo, entretenimiento ¿Qué significa esto? Simplemente Que no significa una victoria Para nada Es que tengo ya el 5 O sea El premio es 50% la nota ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que Pues que El jurado va a elegir El 50% la nota restante Es decir Yo ahora tengo 5 puntos ¿Vale? El jurado tendrá que decir Si yo consigo de su parte Por su parte 5 puntos O 2 O 1 Entonces ellos son los que Tienen la última palabra Ellos son los que van a decidir Quien gana y quien no Así que Me cago en su mamá Este hombre que hace aquí A ver Vamos a matarlo ¡Hala! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Hay dos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Hay dos ahí! ¡Hola señor! ¡Fuera! ¿Sois retrasados o qué? O sea No sabéis entrar por una puerta Os tengo que abrir La otra puerta ¡Hala! Uno muerto Otro muerto ¡Hala! ¡Dios mío! A ver Me ha asustado mucho Eso hay que decirlo Vamos a coger los stacks Vale Necesito un arma No tengo un arma Ah mirad Ahí tengo un hacha Un hacha Un hacha de piedra Aunque también le puedo dar con el pico Creo que le da Le da más Le da más Le quita más vida Con el pico de diamante ¡Hala muérete perro! Perro flau No sé qué he dicho Pero bueno Aunque este sea la parte básica Como veis No va a ser liso Voy a meterle piedra O sea Escaleas de piedra Para que tenga relieves Y cosas así A ver señora No, no la he recibido Bien recibida No me gustan las arañas Y no me No me ofreces nada Como para dejar que te quedes Así que bueno Vamos a cerrar ya el techo Que aquí me está entrando Tokiski Y bueno Se va haciendo el amanecer Oh Dios mío Que bonito se le parece Igual hago un balconcito O algo en plan almenas Para cotillear un poco No sé Estaría guay Vamos a probarlo A ver Sería en plan así De momento lo vamos a dejar así Mirad Así Un rollo así No sé Esto va a ir cambiado También tenemos que forrar esto Oh Dios mío De momento Vamos a dejar esto así Igual podría ser esto Otra habitación No sé cómo lo haré Quería una casa grandecita Pero también quiero que tenga decoración Así que bueno Vamos a dejar Cuando se muera este señor Vale Ya se ha muerto Vamos a dejar Material en los cofres Por si muero Porque ya sabéis Que soy muy propensa a morir Vamos a dejar esto 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 Nos quedamos con el hacha Con la comida Las puertas No No lo necesitamos Esto queda de decoración Tierra Me cago en Has fallado Pringado Has fallado A la idiota Dios mío Es que me pongo de los nervios Estoy intentando moderar también Ahora que he dicho una palabrota Mi lenguaje Porque No me gusta ser O sea Insultar tanto Es verdad que a veces Te pones nerviosa O nervioso Y necesitas Desahogarte Pero voy a intentar decir Lo menos tacos posible Algún perrilla Soltaré Pero en plan Hijo de Pues no No voy a soltarlo En fin Bueno me dijisteis que la casa que entré anteriormente Era de super Así que bueno Y nada Como os fijáis Si os fijáis Ya no está O sea No sé si os fijáis Antes había aquí un castillo No sé si os acordáis Que era de Blaster Cry Pero desapareció Por alguna troleada De apixelados Yo no digo nada ¡Oh! Salió un pollo He dado vida He dado vida Dios mío Que feliz soy Te he dado la vida Bueno en fin Y nada Pues se ve que hubo una pelea Y murió el castillo de Blaster Cry No estaba aquí Estaba aquí ¿Os acordáis? Esto era agua Y creo que estaba aquí Pero vais a ver Ha muerto el castillo No se sabe si el chico hará otro castillo O qué A ver Y esta Creo que era la que La casa que me dijisteis Que era de De super De super Oh Dios mío Me da un miedo Ir por estas casas Porque es que da 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 O sea Siempre va a haber Alguien O algo Que haya Uy Zanahorios Chico Chico Aquí descansa La gracia De tus chistes Pendejo Gracias Gracias Humilde morada De Blue Offense No voy a entrar A Blue Offense Porque seguro Que tiene Algo malo Maligno Como veis El castillo de Apixelados Casi está No sé si lo había No lo he llegado a enseñar Porque hacía tiempo Que no grababa Lo siento He tenido otras cosas en mente Pero bueno Aquí estoy Aquí estoy Espera Espera No 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 Caca Aquí no me meto Ni loca Como veis Tiene como un mecanismo No sé si se habrá roto Hola Si veis Se abre Y se cierra No me voy a meter aquí Porque Dios mío Me da mucho miedo Me da mucho miedo No sé si tiene otro botón Tengo mucho miedo Yo aquí no me meto Ni loca No Adiós señor No No Caca Y nada Por ahí hay otras construcciones Esta es nueva La Esta es Esta molona Mola Mola mucho O sea La que veis allá Me gustaría también Más adelante Grabar con personitas Así que Si conocéis Oh Que le ha pasado a esta casa Pobrecilla Ha venido una guerra O algo Ha habido una guerra Bueno Lo que iba diciendo Si conocéis a alguien Que sea de Surviland No me digáis Graba con Yo que sé A veces me habéis dicho Graba con Con un youtuber famoso Te quedas con carne Como va a grabar Este hombre conmigo Si no me conoce Y es famoso O sea No va a querer Compartir su De esto Mira que chuli Que chulo Muy chula Lo que pasa es que da miedo Esto de rojo Digo negro y blanco No sé Es como un poco Que yo Hubiera puesto rojo Así hay más Más color Pero bueno Muy chulo Muy chulo No sé quién es Si lo sabéis Decídmelo Y nada Decídmelo en los comentarios También si queréis Que traiga alguien Del canal O sea Al canal Que sea de Surviland Para grabar una aventurilla Con esa persona Ya sea Pues explorando O no sé No? Que chuli Bueno Y poco más Hay en Surviland Simplemente Voy a ir decorando Voy a ir primero Haciendo mi casa Para estar establecida Allá Y poder Explorar No voy a Construir delante De cámara Porque me parece Un auténtico Coñazo Así que voy a adelantar Cositas Fuera de cámara Y ya cuando tenga Un poco más avanzado Os irá enseñando El avance De la casa Así que bueno Espero que os haya gustado El capitulito de hoy Decidme en los comentarios No os olvidéis De a quién traigo Con quién exploro Con quién juego A quién intento Putear un poquito Pero muy poquito Porque sabéis que mi canal No está dedicado A los troleos Me gusta más decoración O explorar O en plan Vivir aventuras O jugar así En plan guay En fin Espero que os haya gustado Dadle muchos muchos likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta luego Preciasuras